Vaya, entonces le vamos a dejar también a usted 100 dólares para que siga cuidando sus nietecitos. Que se ayuden en algo también. Ah, que me ayudan a bastante. Ahí está, miren 100 dólares. Vaya, y las personas que miran los videos es que les mandan a regalar eso. Bueno. Se llama Elizabeth. Laura Elizabeth. Laura Elizabeth. Bueno, mucho gusto. Cuídese. Otra vez, otra vez. Todos en una filita. Todos en una filita. Todos. Otra vez. Uy, huelda. Uy, no se ve. Ya sirven. Ya sirven. Ah, ese es más chiquitito, el que está ahí es más chiquito. Miren los gujilotes que están ahí en el aguacate. Yo quiero probar un par de gujiles. Es cierto, acá están. Acá están. En el palo. En el palo está enrollado. Los niños, los niños, los niños. Vénganse. Vila, vila, vila. Vengan también ustedes que han venido de lejos. Vengan, vengan, vengan. Se mojaron. Vengan, vengan. Ezequiel. Por eso Ezequiel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, mi amor, no le van a hacer nada. Ay, es uraña. Piensa que la van a robar de verdad. O la vacuna. O la fila, o la fila, muchacha. Vaya, ¿cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Diez. 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 Vaya, a ustedes ya les dimos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es que el peor del niño. El peor del niño. A ustedes ya les dimos, pa. Tienen suerte porque les vamos a ver a dar hoy, ya. Vaya, entonces... Tienen más suerte porque hoy ya no tengo ya cinco, solo ya diez. Así que ya diez le vamos a dar, ya. Aquí está para el chiquitín. Ahí se lo da a su mami. Gracias. Gracias, diga. ¿Qué es mi papá? Tan lindo. ¿Desde qué rato queríamos salir? A mi papá. Y me dejaron. A mi papá. 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 Diez. ¡Eso! ¡Baja ahí! ¡Con fuerza! Diez. ¡Felicito! ¡Eso! Diez. ¡Eso! Bueno, diez para usted. ¡Gracias! Diez para usted. ¡Eso! ¡Eso! Sí, hay niñas, bastante. Sí, hay bastante. ¿Y ella? La niña, la niña. ¡Eso! ¡Para dónde te vamos a dar, eh! ¡Oh, chistoso! A la niña creo que no. ¿La que estaba llorando no le dio? No, a la que estaba llorando no le dio. ¿A ella no le dio la? No, no le dio. No pasó. Ah, pues no, el dejo. Espérame, espérame, espérame. Que venga, que venga. Agárralo, agárralo. ¡Es uraña! ¡Sí, miedo, sí, miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es uraña! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Muy serio lo vende. Mira, puro chicote. Es cierto. Es muy serio, muy enojado. ¡Faltó la niña! ¡Venga! ¡Venga! ¡Faltó! Ya. Faltó la esto. Allá arriba, baby. Allá arriba, baby. ¡Venga! ¡Vaya, baby! ¡Faltó la niña! Mira, faltó esta niña también. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Unsi la asustó de verdad! ¡Ay, lo siento! ¡Qué falta de niños! ¡Esa niña viene de adelante! ¡Yo sí tengo cara de niño! ¡No, estatura tal vez! ¡Estatura de la niña! ¡Pero no! ¡Ay, no! ¡Pincesita! ¡Bien día! ¡Un angelito! ¡Quince camas! ¡Quince! ¿Quince qué? Cada queda. Lo archivo. Entonces está pendiente. Este y el otro. ¡El cáncer! ¡Hola, princesa! ¿Cómo se llama? ¡Ella! ¡Estrella! 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 ¿Y usted cómo se llama? ¡Estrella! 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 ¡Pasamos allá a su casa y no estaba la verdad! ¡Este y el otro! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Vaya! Entonces casi ya la perdía a miña porque le mandaron a regalar algo, pero no estaba! ¡Sí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Linda! ¡Ay, qué feliz! ¡Aquí están 100 dólares que le mandan a regalar! ¿Cómo se llama? ¡Bueno! ¿Se llama Estrella? ¡No! ¡Ella se llama... ¡La niña se llama Estrella! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella se llama... ¡Gloria! 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 ¡Bueno, mucho gusto! ¡Estrella! ¡Salud a Estrellita! ¿Dónde estás? ¡Quiero! ¡Bombón! ¡Ay, está bonita! ¿Qué es eso? ¿Me echaba mucho de latino usted? ¿Se va a vagar, en verdad? ¿Va a pasear? ¡No, permiso! ¡Y la otra señora que le dije que íbamos a cruzar al río, ahí está también! ¡Ah, vaya! ¡Ah, ahí está! ¡Vaya, además! ¡Mejor! ¡Y la otra señora que le dije! ¡Ah, vaya, era! ¡Era como que dos! ¡Tres! ¡Verdad! Y aquí hay más, hay más para... ¡Buenos días tarde! Hay más casas para allá. ¡Nunca he escuchado ese nombre, Estrellita! ¡Estrellita! ¡Extrellita! 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 ¡Ah, hay cielo! ¡Se llama Cielito! ¡Luna también! ¡Ah, Luna también! ¡Luna sí lo escuché! ¡Sí, Luna sí lo escuché! ¡Ay, también el nombre es Nena! ¡Es como una... ¿Cómo? ¡Nena! ¡Ay! ¡Vay! ¡Vay! ¡Nenita! ¡Nenita! ¡Qué hermoso ese nombre! Es que hay nombres... Fíjate aquí... Jamás había escuchado algunos nombres. Por primera vez voy escuchando acá. Fíjate que yo sé que es un lugar así como muy... ¡Metido! ¡Ah, pero, o sea, algo metido! Pero los nombres son bien bonitos. Son bien diferentes. ¡Malentos! ¡Permiso! ¿Cómo se llama usted? ¡Rudy Alberto! ¡Rudy! ¡Rudy! ¿Cuántos viven aquí, Rudy? ¡Tres! ¿Sus hijos y usted? ¡Rudy! ¿Un hijo? ¡Un hijo y su esposa! ¡Y su esposa! ¿Y el otro niño que... ¿Cuál es? ¡Estos no viven aquí! ¡Ven a nuestra casa! ¡Ah! ¡Ven paseando nomás! ¿Su hijo no está? No, ellos están en la iglesia. ¿Con nuestra esposa? En la iglesia, Ana. ¿Domingo van a la iglesia? Aquí le mandan a regalar 40 dólares para usted y su familia. ¡Gracias! ¿Y los colochos quieren 10 dólares? ¡No quieren! ¡No quieren! ¡Venga pues! ¡Venga, usted ha corrido! ¡No, no tenga pena! ¿Le voy a cuidar la maca ya para mí? ¡Ah, no! ¡Alegría es para usted! ¡Y es para el chiquitín! ¡Ay, qué penoso es! ¡Se parece! ¡Se parece bastante! ¡Se parece! ¡Bueno, con permiso! ¡Permiso! ¡Puede ser! ¡Chau! ¡Bien penoso! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Aquí ya tengo miedo! ¡Aquí ya tengo que deslizarme y caer así como cayó Franklin! ¡Uy! ¡Cabal en la piedra, Ana! ¡Es porque Franklin cae el cabalito enchutado en las cositas! ¡Ajá! En las cositas. ¿De dónde? ¡Ayer! ¡Ayer cuando ya me caí! ¡Este guina! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡No me recuerdo nunca todo! ¡Es que casi se iba a caer pero no se cayó! ¡Compresiones! ¡Compresiones! ¡No! ¡Si se cayó la bestia hierba! ¡No! ¡No lo cayó la bestia hierba! ¡Caía Franklin! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡Se hace el macho, el valiente! ¡Pues sí! ¡Rápido levantó! ¡Quieres! ¡Pero si no hubiera estado la cámara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí hubiera estado! ¡El Franklin se cayó! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Cualquiera que se cae! ¡El amor! ¡Quien dice que yo me he caído! ¡Date la vuelta! ¡Si no me acuerdo no pasó! ¡Date la vuelta! ¡Eso yo ni saco de ñaña! ¡Cabal en medio, mira! ¡Pues sí! ¡Ya! ¡El pantano va a saca lumbia! ¡Nah! ¡Nah! ¡No, nada! ¡Chupa! ¿Ah? ¡Tos chiquitines me caen! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¿De la iglesia vienen? ¡De la iglesia vienen! ¡Sí! ¡Se va a caer, guapo! ¡Qué mamalitos se miran! ¡Qué limpios! ¡Son bien vestidos! ¡Primos son, verdad! ¡Ay, qué precioso! ¡Bien vestidos! ¡Así me vi yo más antes también! ¡Ah! ¡No! ¡Ellos son tiernos! ¡Ustedes no! ¡No! ¡Es que ya estamos mayores! ¡Venga, pues le caen! ¡Venga! 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 Por ir a la iglesia les vamos a dar 10 dólares cada una y ya. Y sigan yéndole a la iglesia. ¡Sí, sigan yendo! ¡Salud! ¡Sí, sigan yendo a la iglesia! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¿Qué va a ser? ¡Eh! ¿Qué va a ser? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow! ¡Ya la vejez! ¡Cuchi, me sacas a otra ya, por favor! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, Cuchi! ¡Lo viste, mamá! ¡Tiene envidia! ¡Que hiciera ir aquí! ¡Viste la bestia que estaba mía, mamá! ¡Aquí para dónde es! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que ahí está la iglesia, a ver! ¡¿A dónde? ¡Ahí es la iglesia! ¡Ah! ¡Con razón, cerquita! ¡En frente la tienes! ¡No! ¡Qué chido! ¡Ah! ¿Y será que aquí hay otra calle? ¡Sí! ¡A la agarrar a la cancha, pues! ¡Ahí está la cancha ahí enfrente! ¡Ahí está! ¡Es donde damos la vuelta como yendo para el Perol! ¡Sí! ¡Ahí es! ¡Ya uno agarra la mano derecha! ¿Es una calle pavimentada donde la... ...la agarramos? ¡Nunca viste la cancha! ¡Ya, a ver! ¡No me acuerdo! ¡Ahorita con todos los reglas me acordé! ¡Bueno! ¡A dónde! ¡Ya, a ver! ¡Ya, a ver! ¡Ah, pero sí va así que viniste! ¡Sí, sí vine! ¡Sí vine! ¡Ya, a ver! ¡Sí, sí vine! ¡Ya vas a recordar! ¡Vamos! ¡Ay, aquí hay calle! ¡Adiós, Selena! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí es ella para el Perol! ¿Verdad? No, para el otro lado. No, ahorita es para atrás. ¿Es que no se pone bajando aquí? Para allá, para allá. ¡Ah, no se pone para el otro lado! ¡Uy! ¡El caballito le va a hacer! ¡Cópala, cópala! ¡Ah, sí! ¡Es que no me has borrado! ¡Ah, y también está la escuela! ¡Ah, esa es la escuela! ¡La escuela! ¡La escuela está! ¡Está chiva! ¡Uy! 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 ¡Casi caía, va! ¡Como que si era el nieve! ¡Shh! ¡Patinando! ¡En serio! ¡No! ¡Oye, me apagó la moto! ¡A dónde me bajo! ¡Hora! ¡Ah! 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 ¡Qué suajita! ¡Vaña siempre va a tocar aquí! ¡Ah! ¡Sí, pero como ella no está en la casa! ¡Ajá! ¡Mesjor le voy a decir que venga! ¡Ah! 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 ¡Qué bonita vista tenemos aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí ya lleno para Perú! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!